Si te es posible hacer esta meditación cerca del mar o de un río, perfecto. De otra forma visualízalo. Siéntate viendo hacia el norte o recuéstate con la cabeza orientada hacia el norte. Respira profundamente, poniendo atención al aire que respiramos. Al aire de la vida, al aliento divino que nos fortalece. Respira, que nos llena de poder, de la fuerza para vivir. Respira lentamente, siendo consciente de ese aliento, de esa fuerza en ti. Inspira por la nariz. Siente el paso del aire por tu nariz, por tus pulmones, por tu garganta. Respira, en tu vientre. Respira, expira por la nariz. Y siente el paso de ese mundo interior tuyo, comunicándose con el exterior a través del aire. Siente el ritmo del ciclo de tu respiración, el ciclo de la energía divina, de esa fuerza del creador. Que entre en ti y se hace parte de ti desde el universo. Y que fluye de ti hacia el universo en perfecta y perpetua comunicación. Siente esa fuerza, siente esa energía. Siéntela en tu vientre. Visualízala como un mar. Un mar asentado entre tu primero y segundo chakra. Un mar asentado en el área donde están tus órganos sexuales. Un mar verde, un mar azul. Y siente la línea que te conecta con la tierra profundamente. Una línea verde. Una línea de fuerza corriendo. Hacia el interior de la tierra, hacia el corazón de la tierra. Déjate llevar por esa fuerza mientras te relajas. Déjate llevar por su flujo hacia el corazón de la tierra. Hacia el amor de la tierra. Hacia la fuerza de la tierra que se conecta a ti. Hacia el amor de la tierra. Que proyecta todos tus deseos. Como una proyección de sus deseos. Que te da la fuerza para ser lo que eres. Una fuerza de la naturaleza. La misma fuerza que engendra todo lo que vive. Que engendra los ciclones, las tormentas, la hierba, las montañas, los volcanes, las aves. La fuerza que engendra los ciclones, las aves, las aves, las aves, las aves, las aves, las aves, las aves. Sienta tu centro para después correr por tu sangre. Siéntela alimentando tus órganos sexuales para proyectar la fuerza de la vida. La capacidad de dar vida. La capacidad de ser vida. Siéntela corriendo por tu sangre hacia tu corazón. Alimentando todas tus conexiones. Siéntela corriendo hacia tus ganglios. Para alimentar el poder de curar. El poder de transformar tu cuerpo. Siente esa fuerza que despierta en tu interior. Todos tus poderes internos. El poder de comunicarte a través de tu corazón. De sentir a tus seres amados en la distancia. Y percibir con ellos. A través de sus ojos, sus pensamientos, sus sentimientos. De ser uno con todos. Y al mismo tiempo ser tú. Siente esa fuerza que depura y limpia las conexiones que tienes. Las conexiones entre hombres y mujeres. Las conexiones de las puertas abiertas. A través de la unión de almas, de carne, de emociones y pensamientos. Siente esa curación, esa depuración. Que te permite renovarte. Entendiendo los ciclos de tu vida como los ciclos del Creador. Y la creación. En su baile continuo. Siente la luz que te ilumina. Siente el amor del sol. Esa fuerza dorada que te inunda de la misma forma que el amor de la tierra. Una corriente dorada que corre por tu sangre, por tus ganglios y por tus órganos sexuales. Que se mezcla con la energía de la tierra. Creando un mar dorado en tu interior. Y creando ríos a través de tu sangre. Mezclándose con los ríos azules y verdes de la tierra. Abriendo tus percepciones con una nueva conciencia. La conciencia del Creador que se desea en su creación. La conciencia de las fuerzas equilibradas masculina y femenina. Desbordándose. Dándote el poder de crearte a ti mismo de nuevo. De renovarte de nuevo. De recomenzar siempre. De curarte. Y de ayudar en la curación de los demás. De ser parte del ciclo con otros. Y parte del ciclo contigo mismo. Siente esa fuerza. Alimentándote. La fuerza de transformar tu vida siempre. Esa fuerza que a veces tus conceptos te roban. Pero que siempre existe en ti. La capacidad del Creador. Que se recrea a sí mismo. Y que se comprende en los ciclos de nuestra vida. Que cumple sus deseos en nuestros deseos. Que cumple sus sueños en nuestros sueños. La fuerza divina en lo carnal. La fuerza de las emociones en los pensamientos. La fuerza del ser. Fuerza y la mía. La unión de la fuerza del sol. Del poder de la tierra. En tu fuerza. En tu fuerza. En tu poder. Y la fuerza de ayudar a los demás a transformarse. A través de ti. Como un reflejo del Creador en ti. Del amor en ti. Del poder en ti. El poder del amor. Mantente fluyendo. En estas corrientes. De amor y poder. Por todo el tiempo que desees. Fortaleciéndote. Y permitiéndote comprender. Los ciclos del Creador a través de ti. Amén. 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 Gracias.